El agua de ajo hace maravillas para el cuerpo. Después de averiguar la razón, querrás agradecerme. Por eso, el agua de ajo es un remedio muy potente que muy pocas personas conocen. Cuando sepas todo lo que este medicamento natural puede hacer por ti, querrás hacerlo hoy mismo. Este es un medicamento potente que está atrayendo la atención de miles de personas. El agua de ajo hace maravillas en nuestro cuerpo. Fortalece el sistema inmunológico, limpia el cuerpo de tosinas y tiene un efecto preventivo contra los resfriados. Para preparar este remedio, solo necesitaremos un vaso de agua y un diente de ajo picado en rodajas finas. Luego, cubre la boca al vaso con un artículo de vidrio y déjalo reposar por 24 horas. Después de este tiempo, puedes beber el agua. Tomarla durante al menos 7 días máximo durante un mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!